Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Vale Chavero, bienvenidos a este canal en donde nos enfocamos en promover la belleza interior como la belleza exterior. Este video es el primero de nuestra nueva sección que se llama Querida Vale, en donde básicamente ustedes me mandan una carta o un correo electrónico con alguna situación difícil que está pasando, problemita y yo trato de darles mi mejor consejo. Obviamente todo se lee anónimamente, así es que nadie va a saber quién mandó la carta, pero creo que el problema nos puede beneficiar a muchas de nosotras. Así es que vamos a leer esta primera carta. Querida Vale, hoy acabo de descubrir tus videos y todo comenzó por videos sobre tu cabello. El caso es que realmente me encantaría recibir tu ayuda, pues me encuentro deprimida y sí, estaba viendo precisamente videos para subir mi autoestima, mejorando mi imagen exterior y viéndote me di cuenta que el verdadero problema estaba en el interior. Desde siempre he creído en Dios, pero hubo un tiempo en el que lo hice más. Me alejé de él por problemas con burlas y demás. Y es que sé que es tonto alejarse de eso, qué débil. Ahora me encuentro hundida en mi propia mente, ¿sabes? Estoy estudiando y aunque tengo buenas calificaciones, siento que ya no me esfuerzo. Me siento sin motivación para hacerlo y mis relaciones familiares o amistosas se están yendo abajo rápidamente. No tengo ganas de nada. Cuando intento convivir con alguien todo me sale mal, pues pierdo ganas o mi mente estalla y solo quiero llorar y estar sola. Me cuesta disfrutar de todo. Actualmente tengo a mi pareja, llevo con él casi seis meses, en los cuales me siento peor por saber que él me ama, pero yo no puedo corresponder de la misma manera. De hecho, debo admitir que creo que nunca tendré un sentimiento por él, pues además estoy demasiado chica para una relación. Nuestra relación es a distancia. El caso es que me siento encerrada en mi situación. Siento que Dios se avergüenza de mí y de algunas cosas que hice desagradables a sus ojos. Ayúdame, por favor. Primero que nada, te tengo que decir algo bien, bien importante y quiero que todo el mundo lo sepa. Dios no se avergüenza de nosotros. A Dios le duele cuando pecamos, obviamente, y todos hacemos a mayor o menor escala. El pecado ante los ojos de Dios es pecado. No se ve más grande o más chico, simplemente es pecado. Así es que quiero que sepas que no se avergüenza de ti para nada. Él te ama y está esperando a que regreses hacia él. Ahora, el tema del noviazgo. Bueno, parece ser que aquí hay varias cositas pasando. Creo que estás pasando obviamente por momentos muy difíciles y en este momento, por lo que me cuentas, uno no... Uno, la relación es a distancia. Una relación a distancia es mucho más difícil de mantener que una relación en persona. Dos, no sientes quizá lo mismo que esta persona, que este hombre sienta por ti. Ahí yo creo que es momento de tomar una decisión que aunque nos va a doler, no sé cuánto tiempo llevas de conocerlo, pero son seis meses de noviazgo, no sé si llevas a nuestra amistad de antes o no. Pero aquí lo importante es enfocarte en ti. Hay muchas cosas que tenemos que arreglar antes de poder tener una relación. Dicen por ahí que para dar amor a otra persona primero hay que lograr amarnos completamente nosotros mismos porque un roto y un roto no hacen un completo. Entonces, lo que yo te recomendaría es hablar con tu novio y decirle, oye, esto es lo que estoy pasando, te quiero mucho y te aprecio, pero creo que ahorita necesito enfocarme en mí y en retomar mi relación con Dios. Dios es lo único, y ustedes saben cómo pienso, es lo único que nos va a llenar. Yo te recomiendo que regreses a Dios, que te acerques a él en muchísima, muchísima oración. Acuérdate que la única forma en que Dios nos escucha es por medio de la oración. Primero que nada, para acercarnos a Dios hay que pedir perdón. Hay que arrepentir. No me comentas que has hecho cosas desagradables que pueden ser ante sus ojos. Lo único que necesitas hacer es arrepentirte. Es cerrar tus ojos de rodillas o sentar en tu cama y hablar con Dios. Eso es la oración. Es platicar con Dios. Decirle de todo corazón, decirle que estás arrepentida de lo malo que has hecho. Estás arrepentida de las decisiones que has tomado. Estás cansada de esto que has sentido y quieres regresar a él. Quieres regresar a su camino. Quieres retomar pues esa relación que pudiste haber tenido con él hasta ti. Eso va a hacer que tu relación con Dios se restaure. Una vez que tu relación con Dios se restaure, tienes una vía, un camino libre para comunicar con él. Primero hay que pedir perdón para que Dios empiece a escuchar nuestras oraciones. Y ahora sí te recomiendo enfocarte en ti. Lo primero es sanar tu alma y sanar tu corazón con esta relación con Dios. Estar muchísimo en la oración y como ustedes saben, siempre lo digo, estar muchísimo en la letra. La única forma en que nosotros podemos escuchar a Dios y lo que él tiene para nuestras vidas es por medio de la Biblia. Una vez que hagas esto, Dios va a ir restaurando poco a poquito conforme tú le vayas entregando tu vida. Hay muchas veces que decimos, ¿sabes qué? Dios sí quiero, te ayuda, pero ching, es que no quiero entregar esto. O no quiero entregar, no sé, el alcohol o las fiestas. O no quiero entregar la mentira. O no quiero entregar como la vanidad. Cada quien tiene una cosita diferente, ¿no? Pero conforme tú le vas entregando más partes de tu vida, acuérdate que la victoria viene de la obediencia. No hay victoria sin obediencia. Entonces para nosotros obedecer tenemos que estar cerca de Dios, cerca de la relación y la palabra. Y así poco a poco Dios te va a ir dando victoria en la depresión, en el autoestima. Te va a dar victoria en amarte y aprender a amarte como eres y como Dios te hizo. Yo te recomiendo que hagas eso. Ahorita que nada te distraiga, es importante restaurar tu corazón. No dejes que nadie te distraiga. Te felicito por las calificaciones. Sigue así. Enfócate en tu mente. Enfócate en restaurar tu corazón. Enfócate en restaurar tu vida. Yo no dudo que esta persona, este hombre sea especial, pero recuerda que peces en el mar hay muchos. Y si este hombre es realmente para ti y te ama, él va a saber esperarte. No aguantes chatajes, no aguantes comentarios negativos y nada. Lo primero, ahorita lo más importante eres tú y tu relación con Dios. Hay que restaurar eso para que Dios nos vaya dando victorias. Te invito también, a mí me encanta anotar cosas, te invito a que tengas como en un cuadernito donde vayas escribiendo cómo te sientes. No necesariamente un diario de querido diario, pero ve escribiendo en un papel. ¿Qué te gusta hacer? Ve retomando como esos hobbies. Si te gusta pintar, si te gusta dibujar, si te gusta escribir, si te gusta hacer ejercicio. Recuerda quién eres. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que realmente te apasiona? Dios dice la Biblia que a todos y cada uno de nosotros nos dio un don. Busca cuál es ese don y desarrollalo. Y poco a poquito te vas a ir sintiendo mejor contigo misma. Te aconsejo desconectarte completamente. No sé si tienes muchas redes sociales, pero te te invito a desconectarte y a dejar de seguir a todos aquellos como bloggers que te puedan llevar como a no sentirte feliz contigo misma. Como no sé si ves bloggers como demasiado como vanidosas de que viajes y la cara perfecta y todo. Te invito a desconectarte porque ahorita lo último que necesitas es sentirte inferior a los demás. Y es algo que las redes sociales nos hacen muchísimo. Entonces desconectate de eso y ahorita enfócate completamente en ti, en tu relación con Dios. Escucha alabanzas. Te invito a que escuches, no sé, Heelsong. Hay muchas canciones de alabanza. Yo tengo una lista en Spotify. Si en Spotify te metes a buscar alabanzas o praise. Tienen muchísimas, muchísimas canciones que te van a alegrar. Rodéate. Las alabanzas siempre hacen que tu corazón se llene de gozo y es una conexión con Dios increíble. Y eso te va a ir llenando de alegría y te va poniendo la gasolina para seguir adelante. Espero que este consejo te pueda servir no nada más a ti sino a todos ustedes que están pasando por algo similar. Si les interesa, puedes comentarme algo o platicarme algo que está pasando y que lo utilicemos en esta sección. No se olviden mandarme un correo electrónico o una cartita a esta dirección. Toda esta información se las voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripciones. La intención de esta sección va a ser apoyarnos entre todas porque sé que muchas de nosotros pasamos por lo mismo. Espero esto pueda ser de bendición para más de una. Hasta aquí el video del día de hoy. Muchas, muchas gracias. Si no eres parte de esa familia, te invito a que te suscriban bien facilito, clicándole al botón rojo. Como todos sabemos, obviamente tienes que tener cuenta en YouTube y luego darle un botoncito rojo para ser parte de esta hermosa, hermosa familia. Hasta aquí el video del día de hoy. Les mando un besote. Cuídense mucho, portense bien, que Dios me las bendiga hoy y siempre. Y nos vemos el próximo viernes con un nuevo video. Bye.